Música Mamito tuwa inyoi robo kongu tuwa roche Mamito tuwa inyoi reme chando Igaria amesa bakwa machole okiboy Igaria amesa bakwa bukione okiboy Música Música Samuzoni bakarora mavera ma nene Samueri bakarora mavera Pagotaka como konya la eri mora Takini kwa pati bayaga siram Música Andurubo kiboy ya kanyo de nipotim Che misi ya mingo goteba Música 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 Andurubo kiboy ya kanyo de nipotim Che misi ya mingo goteba Mungu nina na eri mora o siri de Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.